Ahora nos vamos a trasladar a otra ciudad, precisamente a Guayaquil. Ahí está Henry Avelino en la estación de buses 116. Él nos cuenta sobre el proyecto Línea Segura. Henry, muy buenos días, te escuchamos. Cuéntanos en qué consiste este nuevo proyecto. Adelante, ha venido bien serio el señor Avelino con su traje de lunes. Elegante. Muchas gracias, Dianita. Qué lindo empezar la mañana con tremendo piropo. Que tenga un lindo día usted también, también Sofi, y por supuesto, todos nuestros televidentes de Telediario. Les cuento, Diana y amigos televidentes, que estoy en uno de los sectores que, de acuerdo a las estadísticas, es muy peligroso, uno de los más peligrosos que tiene Guayaquil. Y es donde la Policía Nacional ha venido trabajando, pues, de forma continua. La semana pasada acá desarticularon una peligrosa banda que se dedicaba a extorsionar. ¿Sabes lo que hacían? Le decían, no te asalto, pero te cobro tanto. Bueno, esa banda fue desarticulada. Y otro de los puntos que toma como medida preventiva la Policía Nacional es línea segura. ¿Qué quiere decir esto? Acá hay alrededor de 20 cooperativas de transporte urbano. El 80% de la población acá se moviliza en estas unidades y lo que se ha dispuesto es que, desde las estaciones y en diferentes puntos, un uniformado suba a una de estas unidades. Estoy acá con el coronel Zapata, quien es jefe del distrito de Prosperina, Nueva Prosperina. ¿Es constante? ¿Es un uniformado por bus? ¿Cómo se está desarrollando este programa? Buenos días. Efectivamente, esta actividad que ahora estamos realizando está encaminada a disuadir la presencia de personas... ¡Es preventivo! Así es. Vamos a disuadir la presencia de ciudadanos que pueden estar actuando al margen de la ley. Sí, conocíamos de que muchos, en condición de pasajeros, intimidaban a ciertos... a las personas, a los usuarios en general, y estaban generando hurtos y también, de alguna manera, acosando a las personas que hacen uso del transporte. Es así que nosotros, en una ruta que realiza la línea, en este caso estamos en esta línea 116, un funcionario de la policía sube aleatoriamente... O sea, no es decir que realiza todo el recorrido. En el segmento, que para nosotros es un poco más complicado y que hemos tenido algunas denuncias. Es así que, en diferentes horarios, a diferentes partes del distrito, tenemos siempre policías abordando y efectuando un trabajo preventivo conjuntamente con los diferentes conductores de bus. Esto se aplica desde el lunes pasado, ¿verdad? A ver si podemos subir a la unidad con el uniformado que le va a tocar desplazarse en este punto. Coronel, si podemos subir también nosotros. Esto de acá, que se aplica desde el lunes pasado, ha dado resultados ya, como han visto ustedes, el tema de la delincuencia. ¿Ha dado resultados, Coronel? Por supuesto, ya tuvimos una... Ahí va. Por supuesto, tuvimos ya inclusive una importante información que los ciudadanos nos hicieron llegar y es así que logramos ya desarticular una importante banda delictiva que efectivamente... Ya la que cobraba por no robar. Estaba, entre comillas, dando seguridad, pero lo que estaba haciendo es torsionando, vacunando, como normalmente también se utiliza un término, para que los ciudadanos, por el temor, ellos puedan tener seguridad. Pero estos ciudadanos ya están puestos tras las rejas, se han presentado algunas denuncias y vemos que acá la calma está ya volviendo, que es lo más importante para nosotros, especialmente para los usuarios del transporte, que son masivos en este sector muy popular de la ciudad de Guayaquil. Cabe destacar que este es un proyecto, digamos, piloto, que se está realizando solamente acá, esto no es a nivel nacional, esto es en el sector de la avenida Casuarina, hacia adentro, donde es otro Guayaquil prácticamente, hay 20 cooperativas de transporte, el 80% de la población utiliza estas unidades para movilizarse. Más adelante conversaremos con los usuarios y también con los choferes para poder evaluar un poco cómo se está desarrollando el plan Línea Segura. Vamos a regresar nuevamente contigo, Dianita, a estudio, es toda la información desde el Distrito Nueva Prosperina, la estación de la línea 116. Hasta acá está la cámara de Telediario. Así es, donde lo necesita la ciudadanía para informar, por supuesto, temas de interés, y esto es uno de ellos, la seguridad, y qué bien por la Policía Nacional que se esté empoderando, y por supuesto, que sean amigos de los ciudadanos y nos sintamos seguros, como debe ser.